Bueno, miren, tenemos que tomar decisiones, y esto van a ser decisiones conjuntas entre todos. Unas decisiones desde el gobierno que implican también, por supuesto, la colaboración y el apoyo ciudadano. No hemos llegado a alerta roja, pero pese a que no hemos llegado allá, hemos tomado la decisión de que vamos a tomar unas medidas restrictivas a partir de hoy. Hemos convocado a los 10 alcaldes del área metropolitana a las 12 del día y vamos a anunciar las medidas. Las medidas irían en el sentido del pico y placa para seis dígitos, tanto para carros como para motos, restricción de movilidad de camiones y volquetas en unos horarios establecidos, un plan de contingencia también de parte del metro y del sistema de transporte público para poder soportar la demanda, mayores controles, y eso lo anunciaremos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, una vez salgamos de la reunión con los alcaldes, que sea una propuesta conjunta de todos los alcaldes del área metropolitana. De nada sirve que lo hagamos de manera desarticulada uno, dos o tres municipios. Esto sirve si lo hacemos los 10. Existe la voluntad de los alcaldes, por eso ya hemos convocado esa reunión al mediodía, y a las 2 de la tarde las medidas van anunciadas. Pero lo que yo quiero pedirle a la ciudadanía desde ya es no saquen su vehículo. Van a haber restricciones igual, pero hagámoslo también de forma voluntaria. No saquen sus motos, estamos contaminando mucho. Los controles se extreman y por supuesto hay que tomar decisiones para proteger la salud de las personas. Son las medidas que anunciaremos a las 2 de la tarde, pero lo que queremos hacer son que sean metropolitanas. Los 10 municipios tomando la misma medida. Y tomaremos la decisión también de que no sea día a día, sino que sean decisiones desde hoy hasta el domingo. Eso es lo que vamos a poner en consideración de todos los alcaldes del área metropolitana. ¿Para qué? Para no llegar alerta roja. Tenemos que evitarlo. La calidad del aire que hoy tenemos no es una buena calidad del aire. Yo quiero hacer una reflexión. Cambiemos los hábitos. Esto es en serio. Y todos tenemos que cambiar. Miren, en 10 años, del 2005 al 2015, el parque automotor, los autos en Medellín y en el área metropolitana, crecieron en un 200%. Las motos crecieron en un 511%. Aquí, definitivamente, fortalecer el sistema de transporte público es lo fundamental. Y seguir avanzando y tomar medidas. Entonces, si hay medidas restrictivas, aunque no hayamos llegado a la alerta roja, los niveles en alerta naranja que son preventivos se mantienen y pueden ir subiendo si no tomamos decisiones y estamos en una semana crítica. Entonces, vamos a pedirle a la ciudadanía que esto lo hagamos entre todos. Y que, por supuesto, estas medidas ayuden a que mejoremos la calidad del aire que todos respiramos. La propuesta mía, inclusive, es que arranquemos desde hoy en la tarde. Eso es lo que le voy a plantear a los alcaldes del área metropolitana. Desde ya, yo lo he venido diciendo, hemos pedido unas medidas voluntarias a la gente y es que dejen sus vehículos, que dejen sus motos. Yo, por ejemplo, ya desde hace días, también para dar ejemplo, me bajé del carro, ando en bus, en taxi, en bicicleta, que haya llegado ahora al centro en bicicleta, pero necesitamos ir más allá. Las medidas voluntarias no han sido suficientes. Le hemos pedido apoyo a la ciudadanía. Es el momento de tomar medidas restrictivas para cuidar la salud de las personas y la calidad del aire. Las mediciones se van haciendo cada hora. Yo, con el informe que tengo ahora, con el área metropolitana, con Eugenio Prieto como director del área, con los 10 alcaldes del área metropolitana, revisaremos la situación y lo que queremos es que sea una posición conjunta de los 10 municipios para que esto tenga buenos efectos. Pero créanme, aquí hay que volver a apelar, ya que estamos hablando de estas campañas de cultura ciudadana como el Pórtate Bien, cosas como estas es. Miren, esto es entre todos y entre todos vamos a buscar esa solución, pero las medidas son hoy absolutamente necesarias. ¿El metro podría volver a ser gratis? No arranqué. ¿El metro podría volver a ser gratis? ¿Qué dígitos comenzarían hoy? Eso es lo que anunciaríamos ahora una vez, analicemos la reunión ya mismo, arrancamos para reunión, seguimos al mediodía donde ya se tomaría la decisión con los 10 alcaldes y antes de las 2 de la tarde estamos anunciando las medidas completas. ¿Alcaldes, pico, y saca todo el día en el centro? Hace parte de la revisión hoy, también de acuerdo a los indicadores y miraremos cómo se toma la decisión, de acuerdo a cómo sale la medición ahora. Pero sí, hay medidas restrictivas, por eso desde ya yo le pido a ustedes que nos ayuden a informarle a la gente, que eviten sacar los vehículos, que nos vamos en transporte público, que no hagan viajes dentro de la ciudad que no sean absolutamente necesarios o que si tienen que hacer viajes pues compartan carro también entre los compañeros de la oficina, entre los compañeros de trabajo, entre las familias, hagan teletrabajo también. Hoy las herramientas tecnológicas permiten que uno haga muchas cosas desde la casa o desde un celular o un computador. Muchas decisiones se tomarán ahora, pero la decisión es que definitivamente van medio restrictivas para no llegar a alerta roja. Alcalde, media hora más.